¡DECOGARDEN! Amigos de DECOGARDEN, hoy tengo preparado un vídeo para vosotros en lo que lo más importante es el tacto, todo eso sensorial que a veces se nos olvida porque vivimos en un mundo tecnológico que dejamos como aparte todo el mundo de los sentidos. No, 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 eh. Ante todo, sensibilidad. No voy a preparar un pastel porque, claro, más de uno igual dice sensibilidad, pues igual el gusto. No, no voy a hacer repostería. No, 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 no. Va a ser un tema que nos guste tocar. Si os digo slime, a los más jovencitos les va a sonar fenomenal y ya saben lo que es. Los más mayorcitos igual no lo conocen, no importa. Y os lo cuento porque, a ver, os voy a decir una cosa. Tocar cosas agradables les gusta a los niños, claro que sí, y a los mayores también. Vamos a hacer slime. Y os digo la receta. Necesitamos cola blanca, un poquito de espuma de afeitar, bicarbonato sódico, un poquito de agua, el color que más os guste y líquido para lentillas, para limpiar lentillas. Y empezamos ya. Este botecito lo voy a utilizar como medida, ¿vale? Y empezamos. Cola blanca. Venga. Aquí. Necesitamos una taza. Ahí más o menos. Bien. Y vamos, para la mezcla vamos a utilizar este bol. Ya veréis qué gozada. Bien. Ahora vamos a utilizar espuma de afeitar. Vamos allá. También otra taza. Ahí lo tengo. Echamos todo y empezamos a remover con la lengua pastelera. O con una cucharita, como queráis. Ya veis, todo blanquito. Quizá hayáis oído hablar de ASMR. Son las siglas en inglés. Pero estoy viendo en YouTube y en muchas plataformas vídeos en los que se fomenta eso, todo lo sensorial. Y es importante, ¿eh? Vamos allá. Aquí tengo la mezcla. Voy a recoger aquí un poquito todo para no desaprovechar nada. Eso es. Con la lengua, la verdad, es que es lo bueno. Se recoge todo. Removemos bien. Vale. Estos dos ingredientes los aparto. Y ahora, bicarbonato sonico. Vamos a utilizar dos cucharaditas. Bueno. Ahí. Dos cucharaditas. Bien. Removemos. Y vamos a echarlas aquí. Solo con dos ya es suficiente, ¿eh? Vale. Esto lo dejamos, apartamos. No sé si conocéis el bicarbonato sódico. Yo, la verdad, es que lo utilizo un montón para la limpieza. Es genial, ¿eh? Para limpiar los colchones. Espolvoreo un poco. Luego paso a la aspiradora y quedan fenomenal. Para los desagües, a la noche, hecho un poquito, genial. Y para otro, un montón de cosas. Además, es muy económico, que eso también es importante. Venga. Ahí. Removemos bien. Y ahora, un poquito de color. Venga, yo, por ejemplo, le voy a echar un poquito de morado. ¿Eh? Es pintura acrílica. Vamos a ir con unas gotitas. Y luego, si nos gusta, echamos un poquito más. Ahí tengo. Yo creo que con esto sufi. A ver. Ahí va cogiendo color. A mí hacer estas mezclas también me encanta. Mira, esto es un poquito también para dar gusto a nuestra vista, ¿no? Ahí. Removemos bien. ¿Lo podríamos hacer con la mano? Sí, pero todavía con la manga ando a gusto. Ya empiezo a tener la textura que me interesa. Y escuchar los sonidos, ¿eh? Bien. Lo tengo. Y ahora, el líquido mágico. El líquido que se utiliza para limpiar lentillas. Esto va a hacer que la masa se compacte y se deje de pegar al cristal. Sí, sí. Lo vamos a ir descubriendo. Lo vamos a ir echando poquito a poco, ¿eh? ¿Veis? Ya estás pesando. Un poquito más. Venga, vamos allá. Un poquito más. Yo creo que ya vamos, ¿eh? Ya vamos. Era un periquete. Y venga, este mundo de los sentidos. Vamos. Qué agradable. Qué sensación. Sí, señor. Pero todavía, ¿veis? Todavía está un poquito líquido. Todavía se pega en las paredes del bol. Pues venga. Un poco más de líquido. Es agradable. Es blandito. Un placer para los sentidos. Qué cosa más deliciosa. Como veis, ya no se pega en las paredes. Esto es una gozada. Una gozada. Me encanta. Es muy relajante, de verdad os digo, ¿eh? Es que me encanta. Me encanta. Vamos a repasar los ingredientes, ¿vale? Mirad. Me encanta. Me encanta. Voy a parar ya. Porque llevo aquí un buen rato. Bueno, pues lo guardamos en un botecito de conserva. Mirad, ¿eh? Ahí va para abajo. Hasta aquí me gusta manejarlo. Y lo que hago es cerrarlo con la tapa. Y en otro momentito ya volveré a jugar con mi slime. ¿Qué os parece el vídeo de hoy? Es like. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita.